Siempre ganarnos hace falta y hace mejor a todos los equipos. Creo que el miércoles hicimos un partido muy bueno, pienso, con un resultado bastante injusto y creo que hoy el equipo tenía ganas de reivindicarse, de ganar y seguir sumando victorias en Liga. La Liga ya lo estáis viendo, está muy disputada y cualquier equipo puede ganar en cualquier campo y cualquier equipo te pone las cosas muy difíciles. Nosotros mismos, haciendo las cosas bien, intentamos estar cerca de la victoria, cada día más cerca. Era un poco lo que nos estaba faltando. El ambiente de Metalla siempre nos ayuda mucho, pero quizás, no sé, las circunstancias de los partidos no nos están ayudando a conseguir victorias y hoy entre todos hemos sacado esta victoria adelante, que como hemos dicho antes, en esta Liga es muy difícil y tres puntos son muy válidos. Muy bien, con mucha ilusión, igual que la semana pasada. Salí, estaba el partido ahí un poco difícil y intenté hacer lo que me pedía el míster y desde el trabajo intentar ayudar al equipo para conseguir la victoria que es de lo que se trata. Estaba mi familia, estaba mis padres, estaba mi hermano y mi novia, que bueno, que un momento bonito, me gustaba que lo hubiesen vivido ellos conmigo aquí en Metalla, porque esto es fruto del trabajo de estos últimos meses y nada, muy feliz porque ellos han visto mi debut en Metalla y encima hemos ganado, así que perfecto. Ahora nos vamos pues, como tú dices, con buenas sensaciones, que es de lo que se trata. Ahora pues los que nos quedamos aquí esta semana a trabajar, a recargar pilas para lo que nos viene, que esto no para y nos viene un calendario complicado como a todos los equipos, pero estamos con ganas de afrontar lo que nos venga y estamos muy ilusionados.